Hola chicas, de nuevo por aquí con la misma ropa Saben que pues yo me aprovecho cuando tengo tiempo para grabar Para grabar todos los videos que pueda Anyways, esto es un tag de 30 cosas que nadie pregunta La primera pregunta es Duerme con las puertas de tu armario abierta o cerrada Y la realidad es que puedo dormir con las puertas abiertas o no abiertas Tomas el shampoo con el acondicionador de los hoteles Y no, porque no son muy buenos Te gustan las notas post-it, si me gustan Corta los cupones y luego los usa la mayoría del tiempo Pero de verdad que no soy muy buena en eso A veces como que los corto y voy a la tienda Y voy específicamente para eso Y dejo el producto que voy a la tienda para comprar con el cupón Es como que no tiene lógica ¿Prefiere ser atacado por un oso o un enjambre de abejas? Diría que por las abejas Porque un oso El oso me va a desbaratar completo No, las abejas Que me piquen ahí, que se chave ¿Tienes pecas? Sí ¿Siempre sonríes para la foto? Casi siempre ¿Alguna vez contestas tus pasos? Ok ¿Alguna vez contaste tus pasos al caminar? Sí Y creo que todavía lo hago Cuando estoy bored Pues en esos raps Sí los cuento Y como aquí hay muchas escaleras para subir Ahí es que yo cuento ¿Baila aunque no haya música sonando? Casi todo el tiempo ¿Muerdes tus lápices? No ¿De qué tamaño es tu cama? Es una queen ¿Cuál es tu canción de la semana? ¿Canción de la semana? ¿Quieres que se las ponga? Esta la escucho y la escucho y la escucho Y ese hombre me tiene mal Mal, mal, mal Yo estoy muerta Este es la canción De Yo no soy una persona de escuchar mucho reggaeton en sí Pero Este Tony Dice Él es mi novio Él no lo sabe pero Tú sabes Él es mi novio Vamos a ver ¿Cuál es? No sé por qué me gusta tanto esta canción Pero Es una canción con Yandel No sé por qué No sé por qué me gusta tanto esta canción No sé por qué me gusta tanto esta canción No sé Yo creo que es como que La pista lo más que me gusta de la canción Y no la lírica en sí Anyways Que si está bien que los chicos lleven rosa Yo he tratado de no sé por qué me gusta Y no se lo quiero poner Y no se lo quiero poner De verdad que los muchachos se ven súper 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 lindo de rosado De verdad No tienes que ser gay para ponerte rosado ¿Sabes? Si hay un hombre por aquí mirándome ¿Aún ves dibujos animados? 99.9% del que el televisor está prendido tiene mickey mouse todo el tiempo, de verdad, eso es una religión ¿Fuiste scout? No ¿Lo mejor que puedes comer para desayunar? Si estoy vaga y no tengo ganas de prender la estufa, pues es un plato de cereal ¿A qué hora te acuestas habitualmente? Y yo me acuesto... En los días buenos me puedo acostar a las 10 de la noche En los días malísimos como a las 3 de la mañana ¿Cuál era tu...? Cuando eras niña, ¿de qué me disfracé para Halloween? Y casi siempre era de gatita, no sé Y de bruja Yo creo que esos son los dos custom que nunca faltan Brujitas y gatita So, sí ¿Qué animal eres en el horóscopo chino? Bueno, yo soy Tauro So... ¿Vamos a chequear? ¿Veida? Ok Tengo aquí el teléfono O... Soy una lenta... Entonces, significa que yo soy... Soy... Yo nací en... Mayo... 12... Del 87 87 87 Soy un ratón Rabbit Rabbit Espérate No, no soy un ratón Que bruta Soy un conejo Ok Ok Veste no lo ven No, no las veo Antes eras religiosas a ellas Pero ya no No me gustan Es todo lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo ¿Has usado un arma? Sí Mi esposo tiene So... Sí Um... Pum, 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 pum Primer... Primer... Concierto Yo he caído a un concierto Soy claustrophobic So no puedo estar con mucha gente a mi alrededor Porque... Me da el patatú No me gusta No sé Siento que en los... En los conciertos siempre pasa algo malo Y no quiero Eh... ¿Cuántas... ¿Cantas en la ducha? Casi todo el tiempo Depende De niña ¿Qué quería ser cuando grande? Yo de niña Quería ser patóloga O policía Y pues Ninguna de las dos me gusta Ahora So... Bien Eh... ¿Crees en los fantasmas? Sí Sí creo en ellos Eh... Pero en fantasmas Bueno No en fantasmas Que hagan cosas malas No sé Pero sí he tenido A seres queridos Que pues ya Descansan en paz Y pues Ahm... Este... Sí los he sentido Y cosas así Ahm... Usas pantuflas ¿No? Yo camino descalzo Con media Si no, no Eh... ¿Alguna vez has llorado de felicidad? Y sí Cuando tuve a mis hijas Eh... ¿Alguna vez has llorado de felicidad? 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 ¿Alguna vez has llorado de felicidad?